¿Qué pasa? Es Juan. Juan. Atiéndelo. Tranquila, tranquila. Suerte. Perdóname por venir sin avisarte. No, no te preocupes. Me encantó de ti. Es que estaba cerca haciendo algunas compras y sentí una curiosidad enorme por saber dónde trabajabas. Quiero que veas esto, hombre. Para ti. Gracias. Bueno, para nuestro bebé. No. ¿Te gusta? Ay, Juan. ¿Te gusta? Está precioso. ¿Pero no te parece que es un poco rápido? Faltan muchos meses. No te parece que esparza volando y tenemos que estar preparados para lo que sea. ¿Sabes qué? La vendedora me recomendó el color blanco porque... Bueno, porque ella dice que... el blanco le va al niño o a la niña. Vas a ser un excelente, papá. Intentaré ser lo mejor que pueda. Como papá. Como papá y... y como esposo. Lo mejor que pueda.